Hemos sido malos Los niños en la calle escuchan disparos Por eso nosotros prendimos palos Hemos sido malos Los niños en la calle escuchan disparos Por eso nosotros prendimos palos Aprendimos palos El mundo es muy grande Entrevías no es pequeño Hay niños con hambre Que siguen teniendo sueños Malos, con conflictos y palos Las calles se están ardiendo y no puedo salir del barrio Intenté cambiarlo pero había que cambiarnos, alejarnos Dejar de lado los malos Y es que malo es malo, con conflictos y palos Las calles se están ardiendo y no puedo salir del barrio Intenté cambiarlo pero había que cambiarnos, alejarnos Dejar de lado los malos Critiquen lo que quieran que esto va para adelante Hasta que no cambien, no les paro de frente El barrio nos cambió, nos hicimos más grandes Vuelan las promesas como el humo del verde Critiquen lo que quieran que esto va para adelante Hasta que no cambien, no les paro de frente El barrio nos cambió, nos hicimos más grandes Vuelan las promesas como el humo del verde Hemos sido malos, los niños en la calle escuchan disparos Por eso nosotros aprendimos palos Aprendimos palos El mundo es muy grande Entre vías no es pequeño Hay niños con hambre Que sigan teniendo sueños Que sigan teniendo sueños